El Tribunal Superior Electoral El Tribunal Superior Electoral Están escuchando todo el tiempo Es como el ojo de Dios La Procuraduría General de la República El ojo de Dios Escuchando a todo el mundo Prácticamente Bueno, lo que se ha revelado ahora A partir del expediente de Odebrecht Es que hay muchas personas Al menos el periódico hoy Revela la identidad de algunas Cuyos nombres se han incluido Como vinculados al caso Con la titularidad De personas que están siendo investigadas Pero realmente pertenecen a otras personas Vamos a poner por ejemplo El caso de Susana Gautró Vice Ministra Vice Ministra de Energía y Minas Susana Su teléfono figura Como intervenido A nombre de uno de los imputados Entonces ella no sabía que estaba ahí Lo mismo pasó con Sanlo Batón Sanlo Batón Que es el Secretario de Finanzas Del Partido Revolucionario Moderno Su nombre fue incluido Eduardo Sanlo Batón Y él desconocía Que estaba siendo espiado Hay un director del Metro Que es un oficial Vamos a poner su fotografía Que también su nombre Aparece siendo Aparece también Interrogado Vamos Aparece ¿Cómo se dice? Intersectado Su teléfono Esa lista se amplía Y aquí está Porque el periódico Hoy conversó con él Que el señor Daniel Espera Voy a buscar el nombre bien Para no fallar Ahí lo tienen ustedes todos Pero Le voy a decir Daniel Martínez Lorenzo Director General Del Cuerpo Especializado De Seguridad del Metro Si ponen el nombre de él Le va a aparecer la foto Póngalo el máster Que yo lo había pedido Pero eso nada es poner Director de Seguridad del Metro Daniel Lorenzo Él Para que ustedes vean Que es un guardia Ese guardia Que es un general Del Ejército Nacional Su teléfono Fue intervenido Está intervenido Él se sorprendió Cuando la periodista Hoy le llamó Para preguntarle Si conocía O si tenía que ver Algo con la gente De Odebrecht No tenía absolutamente Nada que ver Entonces Esto nos está planteando Una situación distinta Los abogados De las defensas También Algunos han dicho El primero fue Un abogado Que además es hijo De Conrado Pitaluga Ellos estuvieron aquí En este programa Lo recordamos en imágenes También Estuvieron denunciando Que se les había pinchado Su teléfono Entonces Frente a esta realidad Pancho Siempre hemos sabido Que en República Dominicana La escuchadera Es un negocio Fue un negocio De particulares Yo recuerdo Incluso artículos En ese sentido Pero esto tiene Una nueva expresión Es desde el Estado Cuando se incluye El nombre De un imputado Pero se pone El teléfono De otra persona Que puede ser de interés Porque no se pone El teléfono De un chinero Se pone el teléfono De gente Que tiene ciertos niveles De autoridad O de gestión O de acción pública ¿Qué pasa ahí? Toda esa estructura En términos legales ¿Eso está regulado? ¿Eso es normal? ¿Eso es legal? ¿Cómo dice la Procuraduría? Bueno, Edith La verdad es que el tema Es en primer lugar Muy serio Y no se puede tomar Uno ve la caricatura Y la gente se ríe ¿No? De esos chistes Pero la verdad es que El tema ameritaría Más que una risa Una profunda reflexión De algo que afecta O puede afectar A cualquier persona Entonces Como tú bien señalas Antes Lo que ocurría Era que había Unas cuantas personas Que se dedicaban A la interceptación telefónica Con la finalidad De hacer negocios Y vender Pues las grabaciones A las personas interesadas A veces chantajear Eso como tú dices Siempre ha existido Y nunca ha sido perseguido Vamos a estar claros Todo el mundo sabe Quienes son esas personas Del sector privado Que tienen ese tipo de negocio Pero nunca han sido perseguidos Ahora lo que ocurre Es que las denuncias Se hacen Por la facultad Oigan bien La facultad Que tiene El Ministerio Público De poder solicitar Autorización a un juez Para interceptar Un teléfono determinado Eso es una facultad Eso no es La primera versión De personas Del sector privado Violando la ley Claramente Esto es el Estado A través del Ministerio Público Que tiene la facultad Para interceptar Un teléfono Y poder obtener evidencias Para sustentar Un caso en los tribunales Lo que pasa Es que esa facultad Está regulada En primer lugar El artículo 44 De la Constitución De la República Establece El derecho fundamental Están poniendo El nombre Está hablando No lo va a comprender La gente Perdóneme que la interrumpa Porque me han puesto La fotografía Media hora después Entonces la gente No va a comprender Qué significa Esa foto ahí Esa fotografía Es la de Daniel Martínez Lorenzo Director General Del Cuerpo Especializado De Seguridad del Metro Es un oficial Como ustedes ven De el Ejército Nacional Cuyo teléfono Aparecía interceptado En el caso De Odebrecht Sin él tener que ver Con eso Usted decía Que ciertamente Pedir la intervención Es una facultad Y por una facultad Regulada Regulada ¿Por qué? Porque el derecho A la intimidad Es un derecho fundamental Y está establecido En el artículo 44 De la constitución Y en el artículo 44 Reinal 3 Se establece La ideolabilidad De las comunicaciones Entre las personas Eso está en la constitución De la república No en una ley No en una resolución En la constitución De la república Claro La constitución señala Que de acuerdo Con lo que establece La ley Las interceptaciones De acuerdo Con lo que establece La ley ¿Qué dice la ley? Bueno Aquí la situación Ha sido tan Grave En ocasiones Que la suprema Corte de justicia Tuvo que editar Una resolución La 2043 Del año 2003 Donde regulaba Ese proceso De solicitar Autorización A un juez Para poder Interceptar Un teléfono Y allí Por ejemplo Claramente Está establecido Que cuando Se trata Del secreto Profesional Que no solamente Incluye a los abogados Puede incluir Por ejemplo A los médicos Pues no se puede Interceptar Un teléfono Lo dice Esa resolución Repito 2043 Del año 2003 O sea Un abogado De la defensa No podría ser Intervenido Eso no es legal Claro Porque se viola Inclusive El derecho De defensa Se está poniendo Información Posiblemente Estratégica De cómo se va A defender Una persona En manos Del ministerio Público Cuya labor Es acusada Y eso Y eso Obviamente Viola Varios principios Inclusive Del código Procesal Penal De igualdad De armas Porque Esa misma Facilidad No la tiene El imputado De poder Grabar Las conversaciones Del ministerio Público Entonces Eso No solamente Está contemplado De esa manera Sino que Ha habido Decisiones Ya Del tribunal Constitucional Con respecto Al tema De la interceptación Telefónica En el sentido De que En primer lugar Tiene que haber Una orden Judicial Pero de un juez Competente ¿Qué significa Un juez competente? Ponemos el caso De Miriam Germán Ajá Sí Que tenía jurisdicción Privilegiada O sea que Quien ordenó La intervención De su teléfono No era Un juez Que no era competente Que no era competente Pero no le dijeron Que era de Miriam Pero ahí viene el tema Es que el juez Que va a dar Una autorización Lo primero que tiene Que verificar Es su competencia Ya Entonces tiene que verificar Si esa persona Es abogada De la persona Que está siendo investigada Porque si le están pidiendo La interceptación Telefónica De Conra Pitaluda El imputado No hay dificultad Pero si la piden Además De uno de sus abogados De cualquiera De sus abogados Hay un serio problema Y de hecho La resolución Que mencioné La 2043 Del 2003 De la Suprema Corte Establece claramente Que no puede Autorizarse Pues una interceptación Telefónica De un abogado En relación Con una investigación Que se hace Contra su cliente O sea Eso está clara Y expresamente señalado Sin embargo Miren lo que ha ocurrido Con esta denuncia La Procuraduría La Procuraduría se defiende Y el Ministerio Público Se defiende Señalando que Ha habido Comunicación Entre ellos No importa Claro que tiene que haber Comunicación Con el abogado Que sea su hijo No es una excepción Si es el abogado Es suficiente Aunque sea su hijo O aunque tenga Cualquier otro tipo De vinculación Parental No importa No puede Autorizarse La interceptación De un teléfono De un abogado En una investigación Que se realiza Con respecto A su cliente Eso está claramente Establecido Bueno Esa es una De las cosas Que se esgrimieron O sea Si es pariente Pero al momento De la intervención Según lo que dijeron Los abogados Que estuvieron aquí Parte de la barra De la defensa De Pitaluga Él fungía No solo como abogado Sino como coordinador De la barra de defensa Lo de la coordinación Lo podemos Lo podemos Basta con que sea Abogado Y de hecho Cuando se conoció La medida de De coerción Tú te recordarás Hace eso ya Un año y tanto ¿No? Pues Ahí estaba El hijo De Conra Pitaluga Abogado Con su toga Y su virrete Ejerciendo el derecho Que tiene de defender A su cliente Que en este caso Era su padre Entonces Realmente Si el ministerio público No se percató Cometió un error Porque debió Primero percatarse De que se trataba Del hijo Y que ese hijo Tenía la condición De abogado De su padre En consecuencia Y si lo determinó Después debió Entonces Suspenderla Solicitar Pues La revocación De esa autorización Porque se violaría El derecho de defensa Del imputado En ese caso A raíz del caso De Miriam Germán Se debató un poco Cómo se hizo Y vi que La presentación Que hizo Por ejemplo Bolívar Sánchez Decía Que ellos Primero No tuvieron No tenían Como las herramientas Para percatarse De quién era El teléfono En ese momento Lo solicitan Y que posteriormente Lo dejan sin efecto Mi pregunta es El ministerio público Cuando pide La intervención De un teléfono Que dice Que ese teléfono Pertenece O razonablemente Piensa Que lo está utilizando Pancho Álvarez Eso debe Estar verificado Digamos En términos Tecnológicos Con herramientas Específicas Mira La realidad es Que ahí Hay una gran Deficiencia Que debe cubrirse Y ojalá Esta situación Que está Revelándose ahora Ayude a las autoridades A crear las condiciones Para que Primero El ministerio público Y segundo El juez Lo que falta Es el juez Porque el ministerio público Tiene un programa interno Que si le pone un número Te dice aquí en el titular Lo tiene el vota 2 Lo tiene el DNI ¿Y por qué no lo tiene el juez? Esa es la pregunta Miriam Germán Decía eso En su carta Al presidente De la suprema O sea Estamos diciendo Que en este momento Francisco Ortega Como juez De la suprema Corte de la justicia Ha ordenado La intervención De teléfonos Que nada tienen que ver Con el caso Que él lleva Pero que encima Ha ordenado La intervención De teléfono De un teléfono Que es una flota De la misma Suprema Corte de Justicia Pero que además El magistrado Ortega Polanco Por lo visto No tiene Los recursos Tecnológicos Para poder verificar Y que es una Verificación Que exige la norma El juez No es cuestión De firmar La autorización Tan pronto Se le solicite Tiene que Hacer una labor De verificación Tiene que haber Razonabilidad En la petición Tiene que haber Inclusive Tiene que comprobar Algunos requisitos Porque por ejemplo Los delitos Que permiten La interceptación Telefónica Son aquellos Que se castigan Con pena Superior a Cuatro años De prisión O sea que no es Cualquier cosa No Tampoco se escucha A la gente Por diversión Pero la pregunta Es Eso significa Que el ministerio Público Tiene que darle Toda esa información Al juez Para que el juez Pueda verificarla Y por ejemplo Si está entregándole Un número Y la persona Que es titular De ese número El juez Tiene que verificar Poder verificar Esa situación El juez Tiene que verificar Por ejemplo Si esa persona Tiene jurisdicción Privilegiada Porque entonces No sería competente La resolución 2043 Establece Que el juez Competente Es el del mismo Distrito judicial Es el juez De la instrucción Del mismo Distrito judicial Del fiscal Que está llevando A cabo La investigación Entonces Todo eso Tiene que ser Verificado Por el juez Para poder Dar la autorización Estamos Hablando De una práctica Donde obviamente Si bien es cierto Que se debe Asumir Que el juez Debe tener Un mecanismo De verificación De eso que le pide El ministerio Público Hay ciertos Yo no sé Ustedes los abogados Suelen hablar De lealtad procesal Es decir Que incluso Aquellos que son Acusadores Dentro de un proceso No A sabiendas No hacen una cosa Que contraviene La norma Y la ley Porque tienen O sea Quieren pelear En igualdad De condiciones En cierta Unidad Exacto Y sobre todo Si viene Del ministerio Público Porque el ministerio Público No es un forajido El ministerio Público Es un representante Del estado Que en cierto modo Tiene que garantizar Unas normas básicas Entonces Esa costumbre Yo digo que es una costumbre Porque todos podemos recordar Si ustedes buscan PRD Perfecto a costa Intervención de teléfono En cualquier buscador De Google O en cualquier buscador Que no sea Incluso que no sea ese Van a encontrar Que a la dirigencia Del partido revolucionario Dominicano Siendo perfecto a costa El fiscal De la provincia De Santo Domingo Le intervienen Los teléfonos Un fiscal Poniendo que Esas personas Eran delincuentes O sea Como supuestos Delincuentes Pero no pone el nombre De los titulares De los teléfonos Sino que pone Los teléfonos mismos Lo que hemos encontrado Ahora es que En un caso específico El caso de Debrecht Hay personas Que no deberían estar Porque no son parte De ese proceso Pero se pusieron Sus números Como que eran De esos imputados Entonces En la solicitud De autorización El Ministerio Público Debió explicar Las razones Por las que Estaba involucrando A esa persona Que esa persona Tenía una comunicación Influida con la persona Que estaba siendo investigada ¿Alguna razón Tiene que existir? Y si simplemente Es un método De escucha De que Te meten Gato por liebre O sea Si es un método Partiendo del PRD Por ejemplo O lo que pasó con Miriam Pero déjame explicarte Algo adicional La interceptación telefónica Es el último recurso Dentro de los procedimientos De investigación El último recurso ¿Por qué? Porque es una situación Excepcional Excepcional Porque hay un derecho Fundamental a la intimidad Entonces Obviamente De manera excepcional Se permite Como último recurso Tiene que explicar El Ministerio Público Al juez Que Necesita La interceptación Telefónica Porque Es la única forma No hay otra forma De poder obtener Esa información Que se anda buscando Todo eso Tiene que explicarlo En la solicitud De hecho En la resolución De la Suprema Que nadie la menciona La 2043 Se establecía Que cada 20 días El Ministerio Público Tenía que elevar Un informe De cómo iba Ejecutando la medida Y si no lo hacía El juez podía revocar La autorización Y la Miren el control Y hay un plazo Determinado Son 60 días El plazo máximo De duración De la interceptación Es 60 días Pero puede prorrogarse Sin embargo La prórroga Tiene que ser Explicada Tiene que ser motivada Si el Ministerio Público Por ejemplo Interviene A Uno de los imputados Del caso Odebrecht Se supone Que eso busca Un resultado O sea Va a obtener Información Que aporten Al proceso Es imputado En ese transcurso Mientras está intervenido No tiene por qué saberlo No debe ser notificado Le pregunto Ni el abogado tampoco Porque si no No tiene sentido Exactamente Ahora el resultado De esa indagatoria De esas escuchas Debe ser incorporado Como prueba En el proceso Y si no hubiese resultado Y en este momento Ya estos imputados Que están Bueno la audiencia Preliminal Está prácticamente Concluyendo Pues ya no hay Posibilidad de introducir Prueba nueva Excepto Una ventana Que tiene abierta El Código Procesal Penal Pero que se utiliza De manera muy excepcional Entonces Mantener las escuchas Telefónicas Con respecto A los imputados Actuales No tiene ya mucho sentido Diría yo En este momento Vamos a ir a una pausa breve Y regresamos de una vez Simplemente para Para ustedes Bueno Ustedes parte De Participación Ciudadana Emite un contenido Comunicado bastante duro Donde cuestionan La salud democrática De este país Los signos que tiene Y este es uno de ellos También tenemos el tema Del Tribunal Superior Electoral Será algo breve Tendremos que hacer otra cita Pero tenemos que irnos Quiero decirle a la gente No sé por qué razón Estoy preguntando Hemos tenido obstáculos Para estar en el canal De YouTube En el día de hoy Vamos a ver si lo recuperamos En el transcurso Y por supuesto Riega la voz Y lo vamos a compartir Porque siempre estos programas Quedan ahí Es lamentable Porque hay mucha gente Desde los Estados Unidos Que ve este programa A esta hora Así que yo espero Que en breves minutos Podamos resolver ese contratiempo Nuestra disculpa Vamos a la pausa ¡Suscríbete al canal!